El Chapo de Pro El Chapo de Pro El Chapo de Pro Lo activo con una tecla y subo a 120, vamos allá, ya vieron, el mejor del mundo, la creta por atrás, el mejor del mundo, vamos, ya llegamos, sí, ya llegamos, esto es lo que hay aquí, aquí hay uno, a esta tipa aquí, yo lo dejé botar otro, sí, hoy, lo dejé botar otro, para ti, con mis gracias. Ese jeire, iba a jugar para presumir mi 30 al 90 es lo mejor, ya, ya, pero un cambio, un cambio, un cambio loco, nivel dio que tiene, loco. Mira, mira, mira la que baila un mío, mira el que era, mira el que era, mira el que era, al alcanzo, mira, mira, mira. Nueva que, déjame quitar, no, es la misma cámara, fue que estoy limpiando y tengo todos los muñecos ahí, un reguero, una vaina, estoy limpiando el polvo y la vaina, y como está todo un reguero ahí, puse la vaina, eh, la vaina verde atrás, la tela verde esa que está, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer esta misión de una vez también, para ayudar. Vamos a hacer, 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 vamos Tengo que tomar la espalda. Una madre está ayudando a esta gente, vámonos. No, no, estoy lleno, estoy lleno. Liberte, estoy lleno. Lo siento, estoy lleno. Mira la alquera, mira la alquera, mira la alquera. La alquera, la alquera, ustedes verán. Mira la alquera. ¿Dónde está? La alquera, la alquera. ¿La estás viendo? La alquera, la alquera, la alquera. La alquera, la alquera. Liberte a la gansua de ellos, ¿ve? El tococodrilo dan durísimo, luego. con tu cocodrilo, tened cuidado vamos, no sale con nosotros, vamos reviven, reviven, reviven no hay vida, vamos, no sale con nosotros otro panchito, vámonos no sale con nosotros que es lo que plátano mira, mira, hay poca gente, un sábado bien, así ah, pero yo pensé que tú me ibas a atacar y yo te iba a dar plomo ya no cojo esa, no pero donde quiera que hay monstruos en este juego, loco vean, vean vean, vean vamos a intentar no sale con nosotros panchito, vámonos, no sale con nosotros panchito, vámonos, abusando que estamos, mira, mira, ese locón que anda que anda sin armadura y sin vaina loco, un manquita luego, pero el ladrón está roto el ladrón la daga, se prende de fuego y es un abuso, loco estás roto, el ladrón, loco tiene que coger ladrón, era yo lo cogí por loco, porque lo como los robos primero pues yo iba a coger ladrón tal vez, tal vez esto va a parecer de pequeña consecuencia pero, diferentes maestros favorecen diferentes el ladrón, el cual yo sirví, prefería tener bastrón para alias ahora, ahí es un pensamiento si tuvimos que romperlo, no puede ser de este lado bien, así va yo le voy a poner la cámara aquí yo le voy a poner la cámara aquí pero deja ver ¿qué dice? la creta también ahí no me veo raro así, ¿verdad? que allí se ve mejor en el otro lado o de micrófono vamos ya llega de eso vamos vamos ya llegamos estamos por la ciudad, ve a la ciudad, estamos en la ciudad mira he oído un rumor que esta tierra era una vez un reino de bastiones fascinante pero no hay una cámara transparente como antes antes se usaba más mira cuánto fue el peso de ahí la pagamos, la pagamos, ve la vamos a pagar, mira 50, mira, 40 a ver, 40 fps, mira, mira 40, lo aprendemos sube a 80, a 100 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 Y un baño está discutiendo Como es que a ver, y un baño están peleando Está malísimo optimizado este juego, loco Están peleando, los mercaderes, loco, no entiendo ¿Qué misión el día? Yo estoy haciendo misión de secundaria Tengo todas las maneras de armas para vender, ven Tienes un vistazo No compro, eso es lo mismo ¿Qué misión el día es? Mejor ser seleccionado que deshidratado ¿Qué misión el día es? ¿Qué misión el día es? ¿Qué? El arreglamento fue suficiente para romper el... ¿En mi caso? ¿No hay alguien discutiendo? ¿Tú debe ver alguien discutiendo? vamos a ver qué ha de con que discutiendo creo que es fresh a 4k pero no sea mentiroso pero para la mentira para la mentira de ti viene aquí lo que te vas a 30 te vas a ti lo que está diciendo que está discutiendo por una criatura de 4 lejos no le digo a un peguero entonces donde tiene su coina como el que ha de? está discutiendo pero mira la arquera mía es lo que ha de? el dios que está hablando mentira no está hablando mentira loco está hablando mentira está hablando mentira loco está hablando mentira o sea hay lugares que te da 100 afuera pero aquí no aquí no te da 100 tú estás loco mira Super Sample apagado 3 apagado por ahí apagado por cuánto me da? para que tú veas que tú estás hablando mentira porque tú estás hablando mentira? o sea aquí porque tú estás jugando en los lugares que está bien optimizado pero mira vamos a ponerlo a 2k vamos a ponerlo a 2k mira 40 fps mira a 2k 40 a 90 el último Ryzen mira está hablando mentira loco mira está hablando mentira estamos jugando a 2k mira 40 fps 40 fps 30 lativo Super Sample 3 pa da 100 90 80 a 2k sí 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 y como que era como que era de tirones a 2k oye la tarjeta está a 60 la carga ¿viste? no es mentira no es mentira loco puede mentir loco así no se miente loco puede mentir loco así no apoyo la mentira así loco loco tú vienes para acá y quieres humillar la 30 90 de loco no 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 así no loco así no loco así no porque es el MKAD que está discutiendo me entiendo como el MKAD es el que está discutiendo oh eh sí no no pero esos otros lugares son tan indescribidos eso es todo que es mi curiosidad y aunque si lo lo hiciera no importa como me sentí no es que sea no es que sea no no es que sea es que sea es que sea es que sea no sé no sé es que el MKAD que está discutiendo con un cliente vea ver que es lo que está pasando no es que yo tengo que buscarle un arco este tipo este tipo tengo que buscarle un arco luego déjame ver estoy muy emocionado si es que es un arco se puede admiro de los restos para que no existen como un hermano el animal es un elfo es un elfo si tengo un arco piensa que es un arco pero le dame a mí que era del que era el kakuevaka yo creo que esta misión yo me soy esta misión si tengo que ser el hombre me arco agrega 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 Trate tus ojos a una historia de un historiador maestro. ¿Y si mi historia te entretene? No, incluso si... El juego da 100, loco, porque en la ciudad no da 100, estamos optimizados, loco. Tú vienes aquí, loco, y se te baja el FPS. Y la vena que tú activas de que eres tiempo es FPS, esa vena, esa vena no, es una M. Hay dos mercaderes discutiendo y voy a ver qué es lo que está pasando, pero de dónde están discutiendo. Un mercader y un cliente, pues yo me entiendo. Yo creo que hay que buscar un arco y darse el tomo. A mí esto me está viendo a mi cara de alquero. O a delivery a mí. Eso dejas a la vaina. Por favor, perdón mi honestidad, pero tengo una pequeña... ¿Estaría que me daré algo de oro? Te juro que te estarás repasado en plato. Qué malo. Un trinco en el barco de Yon se acercó a mi ojo. Una pequeña, ornada, de excepcionales. Alas, parece que no me lo puedo decir. Yo me encerté a la otra. Si tú me hubieras bien suficiente para darme el... que le de mi dinero esta misión no la entiendo estamos optimizados tengo el super sampling 3 activado es lo que es mortal esta misión alguien hizo esta misión seré cualquier que tengo que buscar yo creo que este es loco pero quiere que yo le busco un arquero un arco loco el juego da 100 FPS en algunos lados aquí no da 100 loco esta misión quien ha hecho esta misión no esta misión yo me entiendo vamos a dejarla de esta misión buscada entonces vamos a hacer otra y no va a decir que y que vamos a hacer y esa maldita misión habla con quien lo que dice ahí habla yo puse un león habla con Brian habla con Brian en la taberna por la noche la taberna la taberna no es quien se bebe ahora como era esta bien en la noche que es pareja que sea noche que tengo que dormir en la noche loco que sería el que coca vamos a dormir hasta el amanecer para sus vidas ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches. 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 Tengo una asociación de los arcos de otros pueblos, pero yo lo admiraba, muy poco como yo no podía tener uno. Y quiero un arco, yo me tengo arco, loco. Mucho cambio de misión, loco, entonces, porque esta misión yo no la puedo hacer. Esta misióncita, a casa monstruo esta, ¿verdad? ¿Cómo yo la puedo elijo? Muy bien, voy a seguir adelante. ¿Cómo es esta misión? ¿Es una misión secundaria? Esto es para mangos como los congos Trayvon Mines es una tumba de montaña De aquí La arquera mía está a nivel de Dios Cuidado ese alaganzo ¿Cómo está por aquí atrás? Velo ahí Uno aquí adelante, primero vamos Primero vamos para este Que está adelante Vamos para los que están atrás Cazamos un tro, vámonos Somos un tro grande, se ve Me van a matar más que el diache ahora Mira mi alquera, mira la alquera Cuidado ese alaganzo, mira, mira Oye ahí, amigo All I ask is to hear my request What have you got to lose? My thanks sir, I've been holding off Only trouble is, that's where you I'd like you to accompany the cart In my stead and see to it That the letter reaches its recipient What say you, friend? Splendid Ah, now The cart And mind you don't forget to pay each All the charge So anyone think That enough of my life Oh, and I'll pay your fare this time Come find me when you've delivered It's the glorified errand we've been given But we're best to see to it all the same I don't know No, I'll take it Go to the left We're gonna get it cuidado with the alquera Cuidado eh Culmeron right Palabundo 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 I'll get it for you Cuidado plata, ¿no? ¿Ves que te gusta? Este es el gramo de la arena, ¿viste? Que eres tú, ninja. Un ladrón ninja, ¿la querés? Hay una oportunidad de ser preso por un hueso o un brigando en un oxcartón pero no estoy dispuesto a tomar el riesgo para poner mis pies en el lugar. Pueden ser más conveniente. Pero ellos solo viajan. ¿Cómo estamos para entrar a esta puerta? ¿Cómo estamos para entrar a esta puerta? ¿Cómo estamos para entrar a esta puerta? Vamos a entrar a la puerta. ¿De dónde tengo que pelearlo? esta alquera está arriba el dios la creta, mira la alquera todavía está vivo cuidado, cuidado, cuidado esa chapota, la maga no se dejan la ganso como locón quítate de esta, está poniendo la alquera ahora sí dándole la vista a uno, la chapota es una patrulla para la legia lo que me siento tengo sueño es importante me dar sueño, pero tengo sueño mira que agua que hay aquí que esa tranquilidad podría lastar alquera, ven adelante, huyo, ven dale vista al chat alquera, darte rápido, dale vista al chat darte rápido, ven la gente hay que verte la gente está aquí por ti la gente te ama hay que caminar más con el dios están peleando, están peleando, están peleando no, me agarré por atrás no, me agarré por atrás no, te gusta no, te gusta no, 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 no me agarré por burles así de que fué la gota morir a eto de la gota morir vamos chapote chapote me dio la mano a y porque si chapote en consola que pasa en consola va como en play 5 loco me dio por atrás esqueroso loco no hay vida un ogro la creta vamos de aquí un ogro, vamos de aquí un ogro y juidero un ogro, corran, corran me mató de uno, ese es un fantasma grandote loco de uno me mató ese tipo me mató de uno loco me mató ese tigre loco me mató de uno loco me mató como tu amigo no que pasó yo veo el pan de era para acá abajo loco, era por aquí abajo para acá abajo loco para acá abajo, vámonos para acá abajo aquí está el monro, ese no loco, ese monro no va a ese es un monro gigante, juidero loco no peleen con ese tipo, vámonos no peleen con ese tipo loco, corran no peleen con ese tipo loco, hay un tipo grandísimo yo estoy en la madre claro, lo dejamos botado ¿estamos dejando ya? padre, estaba estaba quedando caliente ¡Protecta los Shefferns! ¡Suscríbete su fuerza! ¡Cállate los fiendes! ¡No les dejan los Shefferns! Fiendes, ¿cómo pasó esto? ¡Nos vemos el brazo de lasitas! ¡Tengan los Zs! ¡No les dejan los Zs! ¡No! ¡Verdad! Nivel 14 de una pipa, estamos subiendo a niveles rápidos, loco, nivel chapote, nunca nivel locón Vamos, vamos de aquí ya Mira a tu mamá que te haga la cena por eso, Joker Y que te vaya y te come un caramelo o un helado Vámonos Bien, solo me siga Mira, hay una vaina ahí, pero ¿Pasemos? ¿Dónde vamos? Vamos a ver, tenemos que volver para la izquierda que vamos, a ver ¿Dónde estamos? Por aquí abajo está todo para la izquierda, por aquí ¿Sabes si puedo? Por aquí no es más lejos, loco Por abajo es más lejos, por abajo es más lejos, loco No, por abajo es más lejos ¿Qué está pasando en Play Seagro con este juego? ¡Vámonos! ¿Modos, locón? Ese monstruo me dio con toda mi, ese monstruo, loco Bueno, de aquí que ese monstruo está... ese tipo está roto, vámonos Vamos a niveles Muy bien, voy a volver Vengan para acá, quiero pelear, que aquí hay más gente, lo matamos a todos El mundo parece más colorido con ustedes, ¿verdad? ¿Sería muy raro para escuchar mi solicitud, señor? Ay, gracias Gracias Porque te corte, te donos ¡Gracias! ¿Dónde la van a cortar esta tipa? ¡Dónde la van a cortar esta tipa! ¿Puedes venir aquí? De esta forma. Si lo lo agradezco, maestro. ¡Vieron! El mejor. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vieron? de Vamos a ver. Ah, pues sí, para acá mismo. Ah, pero Roy sabe, loco. ¿Dónde? ¿Cómo te paras, Roy? ¿A qué le tiene miedo? ¿Temes? No temas. No temas, Roy. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo que es? John. Sí, yo sé, pero que ahí no hay nadie en ese lado. Ese fantasma me salió, loco, y me agarró de la nada. De uno, me agarró, loco, y me mató de uno. El fantasma es... Porque no estamos en fantasma, estamos en fantamito. Vamos. Hay que ser prólogo. Tenemos que cortar, loco. No sabemos, lo que es cortar, loco, lo dejan solito, la típica. Pero sea, el que era hasta a nivel dió, loco, hasta le brilla la chapa. El diablo. Nosotros no podemos romper de este lado, tal vez. Nosotros no podemos romper de este lado, tal vez. 1.500, me gusta los cuartos, me encanta los cuartos, me encanta el dinero. Vamos, voy a seguir matando los motos para acá, a ver, hay que salir por aquí, por el derecho, vamos, por la salida derecha. No, 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 no. Aquí hay otra puerta. Ah, por aquí es, vámonos. Vamos a ver que veis mapas, loco, que no veis mapas se jode. ¿Cuándo es para el que queda para acá? No, 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 no. Uy, aquí. Uy, aquí. La Greta, zombie, zombie. Aumento de rango de clase, el diablo, qué duro estoy. ¿Quién es, ella o yo? Vamos de aquí. Vamos, estamos a nivel diólogo. Un ogro, la Greta. Un ogro, corra, venga, venga, un ogro. Borra, un ogro. Borra. ¿Estamos ignorando al enemigo hoy? ¿Puedes participar en el lucho? ¿Estamos preparados? ¡No hay flujo! ¡Para que se vea como nosotros los otros! ¡Para que se vea más vilón! ¡Para que se vea! ¡Para que se vea como nosotros los pros! ¡Para que se vea más vilón! ¡Para que se vea más vilón! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Es que hayamos sangre nosotros como pros de verdad! ¡Nos hagan que nosotros somos pros de verdad! ¡Breaking New! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Breaking New? ¿Ah? ¡Ah! ¡Lo doy muy bien hoy! ¡La aleja! ¡Ahí me dio una aleja! ¡A nivel yo! ¡Que me sacó la garganta! ¡No podía respirar! ¡Ah! ¡Que no dormí! ¡La disculpa de ustedes! ¡Que mal amor! ¡Esto lo he visto hijo de uno! ¡Tú sabes! Por aquí es, por aquí! ¡Aquí abajo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Aquí abajo! ¡Venga! ¡Venga mis hijos! ¡Aquí abajo! Puequitos, los puigitos, los puigitos, los puigitos, los puigitos, los puigitos, los puigitos, ahhh, puigitos para que te tengo, guarda esa espada, loco, que después la gente se asusta, es lo que hay aquí. Estoy cansado de ayudar a gente, loco. Estoy cansado de ayudar a gente, vámonos. La reta me dio una pedrada a mí, ¿no? No, 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 no. Ah, que me estoy haciendo por esta cueva, la creta, loco. ¿Quién es tiro a esa mierda? Oye, ¿por qué tiro a esa mierda? ¿Qué diablos? Esto no es plata, esta vaina, ¿qué es esto? Ah, pero tiene un pico, yo no sabía que tú tienes un pico. Para ver la habilidad de plata, eso va a mejorar la espada que yo tengo de plata. Ok, vamos, me gustó esto. O sea, las vainas de plata están en las minas. Ok, ojalá que llegamos aquí adentro, vamos. Vamos, vamos. Mira de trevo, vamos. Hola, noticia. Toys for Bob, Toys for Bob, llevo un acuerdo con Exo para su primer juego fuera de Activision. Oh, yo lo vi, eso ya. La creta, loco. ¡Vamos! 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 ¡Plata! ¡Plata! ¡Queremos plata para mejorar la espada! Así que me gusta. ¡Ah, no se cobre! Está bien cobre. Eso es para la armadura, ¿no? Armadura del cobre. Debemos mantener la atención, así que se estén colocados por detrás. Prey, habla. Se puede ver que se puede ver que se pierda. ¡Vamos! 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 ¡Están andando duro, loco! ¡Están andando duro, loco! Aquí no hay espada de las dos manos. ¿Cómo así? Un espada de dos manos. ¿Qué padre es esta? Tiene una espada ahí, nivel dio. Vamos a separar. Ya, ya te ha peso pesado. Está pesado, eh, ya lo... Está pesado. Lo que... ...este... ...este... ...ese... ...ese... ...que de zahua. Lo que está pesado, este R loves... Lo que está pesado. Lo que está pesado. Lo que está pesado. Pero yo no puedo guiarte tú cuando soy jefe. Vámonos. Capitán Jack Chaparro cuidado que va a tumbar el puente cuidado vamos platita, papá si que me gusta plata un buen puente no un buen puente loco diablo un buen puente loco un buen puente loco un buen puente loco otro puente vamos a ver que habían dos no lo explotó loco es explotar solo eh un buen puente loco un buen puente loco un buen puente loco plata 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 ah platita vamos plata y oro pero el vivo plata y oro el diablo plata y oro el diablo plata y oro el vivo va a querer meternos los betones a este lado loco la pregunta del millón eh pues donde es ah por aqui abajo vamos vamos no no necesitaba no ah 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 y 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 moto que venía aquí archivo modifica entre integridad aquí se entiende que la cheo loco mucho que la cheo tiene el modo y el director está ahí, está bien, yo lo voy a dejar está ahí porque lo compro a jugar lo que pasa fue que dijo, la 8 vamos a hacer la 8 el juego, el mod está bueno pero tiene crasheo, o sea no tiene sentido o sea funciona pero te crashea eso lo voy a dejar ahí mi gente, eso fue, lo probamos el dlc.3 pero tiene crasheo, lo dice en la misma página tiene mucho crasheo, entonces que no vale la pena no vale la pena, no veo mi gente, me quité brrr 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 el chapote pro, el chapote pro, el chapote pro, el chapote, el chapote el chapote, el chapote Gracias por ver el video.